Es una escena muy difícil creer en amor Pero de repente todo de mi cambio De repente todo el mundo solo busca a ti Se dice que mira mismo y el orgullo le perdí Nos ha tapado nena, nena, enamorado nena, nena Es una magia de tu amor, es que no es perdido Y me dedica como son los hechizados nena, nena Y a la sombra nena, nena Es porque no me quería encontrar Que la chica que me fuera a confundir su sal Y es que mira donde lo pienses Tú no te pasa, no te suele encontrar Nena, dime que me pasó Y seguí a esa desigualdeo de Colón Me está tapado nena, nena Enas, enamorado nena, nena Te doy un nuevo checho sin girar Y cuando me levanto tengo ganas de cantar Yo me hechizado nena, nena Enas, enamorado nena, nena ¡Cumbia! Enas, enamorado nena En-as, enamorado nena Me elie de Solo vete a ti, su origen de la misma y el orgullo lo perdí Nos ha tapado, nena, eh nena, me enamorado, nena, eh nena En él no sé si es gigante, y cuando me levanto tengo ganas de jatar Nos he hechizado, nena, eh nena, me han ensogado, nena, eh nena Si vos te sufrimos lo conté, amores si no tienes para conquistar Veo que mi bebo de rechace, tú me atrapaste con tu cara y con tu burre En él no sé si es gigante, ni si no lo veo de color Nos ha tapado, nena, eh nena, me enamorado, nena, eh nena En él no sé si es gigante, y cuando me levanto tengo ganas de jatar Nos he hechizado, nena, eh nena, me enamorado, nena, eh nena ¡Gracias a mi tumba! ¡Gracias a mi tumba! No me da miedo No me da miedo No me da miedo No me da miedo Un segundo, gracias, gracias por estar